Ya lo saben, esto es Legado NBA Día de Muertos Vamos a comenzar el día de hoy hablando sobre un tema de miedo ¿Un jugador mejor que LeBron, Curry y Durant? Después de un poco más de dos semanas de acción en la NBA resalta lo que hacen varias de las estrellas en la temporada LeBron James le está rompiendo con los Lakers Kevin Durant está teniendo más de 30 puntos por partido y Stephen Curry está teniendo el mejor año de su carrera Pero hay alguien que sobresale Un monstruo en Nueva Orleans comienza a despertar y puede atacar y defender de forma y calidad impresionante Su nombre, Anthony Davis Él mismo lo dijo a principios de año y un servidor se lo cree Anthony Davis es el mejor jugador del planeta Lo que hace AD al momento de atacar es impresionante Puede aprovecharse de los defensores más pequeños con su simple fuerza y talento y su capacidad de tirar de distancia provee despacio a sus compañeros Davis promedia 27 puntos por partido además de tener una efectividad impresionante de 57% detrás de la línea de 3 y 52% del campo Al momento de defender es lo mismo Candidato a mejor defensor del año en la campaña pasada AD representa un obstáculo para quienes buscan llegar hasta el aro y su facilidad para mover los pies le permite marcar hasta los jugadores más rápidos en el perímetro Anthony Davis lidera este año en tapas con 4 por partido es séptimo en rebotes con 13 por juego y es segundo en PER, Player Efficiency Rating con números increíbles de 33.2 solo ligeramente detrás de Damian Lillard Lo único que se le puede criticar a Anthony Davis es su incapacidad de mantenerse en la duela en los primeros años constantemente estuvo fuera debido a varias lesiones sin embargo en las últimas dos campañas ha jugado 75 partidos en cada una de ellas por lo cual no sería descabellado pensar que en esta nueva temporada Davis pueda mantenerse con los Pelicans y llevarlos más allá de la primera ronda de Playoffs Otro detalle interesante para que estén enterados AD en las últimas semanas firmó con Clutch Sports la agencia que representa a LeBron James Si bien es cierto que Anthony Davis todavía tiene dos años de contrato con los Pelicans habrá que estar pendientes de lo que pueda hacer cuando llegue su agencia libre ya que suena muy fuerte que podría juntarse con LeBron James o cualquier otro equipo donde se vaya AD se vuelve en ese momento un contendiente por el título de la NBA Así vamos llegando al final del video del día de hoy ¿Qué les pareció? ¿Ustedes están de acuerdo en que Davis es el mejor del mundo? ¿O creen que todavía le falta para rebasar a nombres como Curry, Durant o James? Dejen su comentario, compartan el video si les gustó, denle me gusta y también recuerden seguir al Legado NBA a través de las diferentes plataformas de redes sociales Yo soy el Dr. Profesor Básquetbol y esto fue Legado NBA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!